Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi buen amparo de tu risa leve que es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras la rosa que engalana se vestirá de fiesta Esta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Luciérnagas curiosas Que verán Que eres mi consuelo En tu pelo La noche que me quieras la rosa Sentontero Gracias por ver el video.